Sigue diciendo que siempre La culpa la tengo yo Sigue creyendo en tu orgullo Deja hablar tu corazón Pero nunca digas Que por mí todo acabó Rompes mi amor en pedazos Sufres igual como yo Diles lo que nos amamos Deja hablar tu corazón Pero nunca digas Que por mí todo acabó Deja hablar tu corazón Deja hablar tu corazón Deja hablar tu corazón Deja hablar tu corazón